que se encontraba mal de salud por un tema de su sistema hepático. Esta mañana, el programa de entretenimiento Ventaneando anunció que su presentador Daniel Bisoño fue ingresado nuevamente a un centro hospitalario. Como era de esperarse, la noticia inmediatamente desató especulaciones sobre la verdadera condición de salud del conductor conocido como el muñeco. Cabe destacar que durante el año pasado, el colega de Pati Chapoy y Pedrito Sola estuvo hospitalizado por varios días debido a diversas complicaciones de salud que enfrentó. Sin embargo, días después de salir de alta, Bisoño reveló en el programa Ventaneando que estas complicaciones que estaba atravesando estaban relacionadas con problemas de varices en el esófago y la extirpación de su vesícula. Por otro lado, en días recientes, a través de sus diversas plataformas en redes sociales, el programa Ventaneando, uno de los principales referentes del espectáculo en México, anunció que Daniel Bisoño fue nuevamente hospitalizado. No obstante, en su publicación, el programa de TV Azteca informó que el conductor fue ingresado al hospital para realizar exámenes de rutina. Es ahí donde se detalló que durante la emisión del día de hoy se proporcionarán más detalles al respecto. Nuestro querido Daniel Bisoño ingresó nuevamente al hospital para realizar exámenes de rutina. Se menciona en la publicación del Instagram de Ventaneando. Finalmente, esta noticia generó incertidumbre entre los seguidores quienes solicitaron inmediatamente más información. Asimismo, otros expresaron sus deseos de pronta recuperación para Daniel Bisoño en las redes sociales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se le vendrán más complicaciones de salud al Bisoño en un futuro? A continuación, Kimberly, la más preciosa, es objeto de burla por parte de Wendy Guevara. Si quieres saber más del tema, te compartiremos a continuación el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!